Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas ocasiones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama But it's getting higher, I can't take much more I need you, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Pa'lante con la libertad de jugar Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es pago, trabaja doble So ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila, todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las payamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No miraré atrás, oh no, ya no No puedo respirar sin tu amor Baby, come on I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Uh, 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 uh Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no No, 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 no I need you I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you I need you Pame en la tierra, stand up Cuba I need you